¡Ay ya, Geno! Se te va a hacer bolas el engrudo y todo porque te crees una gran operadora electoral, pero resulta que Lalo Rivera y Tití aprendieron muy bien de los morenovallistas y a pesar de que tú fuiste flanqueada por el morenovallismo ayer en tu registro como candidata a la dirigencia estatal del PAN, pues ellos ya aprendieron muy bien y ya traen de su lado una gran estructura oculta, invisible, que anda por todo el estado y tiene que ver con los mandos medios del PAN. Entonces es muy tentadora la oferta que les está haciendo Lalo Rivera y si no te me apuras, pues en una de esas te gana la Tití. Todo esto y más ustedes lo podrán leer en mi columna Los Amantes del Poder que se publica hoy en Periódico Central.